No sé cómo llegué hasta aquí Solo sé que ya no me quiero ir Y es que yo no era así Hasta que ya en tus ojitos me vi Y dicen que todo pasa por algo Si por algo tú pasaste frente a mí Y el hijo no me juzgué ¿Cómo que huele a la muerte en mi vida? Aquí vas a curarme todas las heridas Porque tú no me estás volando Viste como me salvavidas Y el hijo no me juzgué ¿Cómo que huele a la muerte en mi vida? ¿Cómo que huele a la muerte en mi vida? De ponerte el anillo verás que no me trajo Y de ese santo Y de uno al cien Cien años Yo me quedo a tu lado Y el hijo no me juzgué a la muerte en mi vida ¿Cómo que huele a la muerte en mi vida? Y de ese santo